¡Hola pequeños futuros ingenieros! Hoy queremos contarles algunas metas importantes que alcanzamos en nuestro canal. Así es Octavio, primero obtuvimos los 500 suscriptores de nuestro canal de YouTube. Segundo, alcanzamos los 10.000 seguidores en nuestra página de Facebook. Muchas gracias a todos por sus muestras de apoyo, esto nos motiva a seguir adelante en esta gran aventura. Nos alegra mucho recibir tantas muestras de cariño y aliento. Los invitamos a continuar juntos en nuestro viaje por el mundo de la robótica e ingeniería. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte y visitar todas nuestras redes sociales. Muchas gracias pequeños futuros ingenieros de parte de Ingeniería y Robótica Entre Hermanos. ¡Gracias!